Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Cracks Amigos, les traigo Super video, amigos Gran video, así que Andá dejando tu like, suscríbete, compartirlo con sus amigos Porque esto es increíble Vamos, amigos, a ver El nuevo divino y aparte, escuchen Vamos a conseguirle Una buena pasiva, así que Dale like, suscríbete, recordá que Hacemos directo, ¿sí? En YouTube, amigos No entro, amigos, los directos son en YouTube Así que, vamos, vamos a empezar Porque le damos un showcast al nuevo divino Increíble, amigos, como saben Se actualizamos ayer lo que es Anime Fighter En el cual, amigos Tenemos muchas cosas nuevas Muy importante, amigos, muy importante aprovechar Lo que es el evento, amigos, evento ¿Sí? Seis eventos, digamos Eventos de todo por cinco, amigos Aprovechen el evento porque es Fundamental que lo aprovechen, así Suben de ahí, la consiguen Secretos, consiguen Muchas cosas, amigos, así que muy importante Que farmeen full picado Así que, amigos, aparte de eso Del evento, lo que han puesto Pusieron nuevos divinos, ¿sí? Que, atentos Porque, hoy le damos, amigos, a hacer un showcast Al nuevo divino Dairev Locura, amigos Solamente lo que tiene es Gilgamesh Dairev Y tiene a lo que es Redbat Locura, ¿sí? Le damos un showcast a Dairev Vamos a conseguir una pasiva Vamos, amigos, a ver cómo está De talentos Y demás Una locura Aparte, amigos, de todo eso Han metido cosas en la incubadora ¿Sí? Ahora, amigos, la incubadora Son diferentes ¿Sí, amigos? La han mejorado ¿Cómo la han mejorado? Amigos, aprovechen la incubadora Porque también es muy bueno La incubadora, amigos Ahora Es diferente ¿Ves? Antes vos podías poner Siete días Ahora es infinito Digamos que Va pasando los días Y Si yo, ahora Lo quiero sacar Va a salir Tres catorce Y con esta experiencia Está muy bueno, amigos La incubadora La verdad que Le hicieron muy bien La verdad, felicito, amigos El tema de incubadora No han puesto una incubadora Pero sí Pusieron lo que es Nueva Isla Y esta que está acá ¿Sí? Aparte, amigos, de esto Han puesto Una cosa importante, amigos Que yo no sé Para qué sirve En los comentarios Póngamelo Porque La verdad No sé Esto, amigos De esto ¿Para qué sirve esto, amigos? Pregunta ¿Para qué sirve? No tengo ni idea Para qué sirve Depositar fighter Pero no entiendo No sé para qué sirve Si algún, amigos Se lo comentaron Me puede poner Porque no tengo ni idea Ni idea, amigos Eso La verdad no tengo ni idea Pero bueno, amigos Vamos a empezar Con el showcast ¿Sí? Primero Escuchen El Dairev, amigos Dairev Ella lo consiguió acá Ella lo consiguió En esta isla Digamos que Solamente sale Dairev En esta isla Entonces Normalmente Tendría que usar Lo que son Shards De esta isla Así que Primeramente, amigos Vamos a mostrarles Lo que es el divino Amigos Vamos a ver, amigos Cómo está A nivel 1 Hace 9.50 Y a nivel Digamos Shiny Hace 1.6k Queridos, amigos Si mal no recuerdo A ver, amigos En los comentarios Póngamelo Si mal no recuerdo Kaidu, amigos Que está acá Hace 1.2 O 1.4 En los comentarios Póngamelo 1.2 O 1.4 Hace Kaidu No me acuerdo, amigos Creo que 1.2 Es una locura A ver A nivel máximo 3.25 Hace 4.8 Amigos Qué increíble Creo que Kaidu Nivel máximo Hace 4.2 Creo Que Kaidu Nivel máximo Hace 4.2 Una locura, amigos Bien Entonces, a ver Vamos a ver A la 1 Con Gigante Shiny Amigos Gigante Shiny Amigos Una locura Nivel 313 Amigos Amigos Increíble No, no, no Brutal, amigos Pará, me lo equipo Un segundo Ahí estamos No, a mí me equipe Cualquier cosa A ver Una locura, amigos Mirá lo que es esto, cracks Direb Shiny Con Gigante Y encima me dijo Pará Me dijo que tiene 40 giros Y que me deja 41 Y me deja Conseguirle Una buena pasiva No lo puedo creer, amigos A ver Vamos a ver Si consigo una buena pasiva Primeramente La Amazon Showcast Antes, amigos De la pasiva La Amazon Showcast A ver Mi Fighter Mis efectos Performance Mis efectos Excelente A ver Bien A ver ¿Cómo está? 1 2 3 4 5 6 golpes La habilidad A ver la habilidad ¿Cómo está? Ojo A mí es muy buena La habilidad 6 golpes, amigos Me encanta Muy buena, amigos 6 golpes La habilidad Vamos a verlo de vuelta A ver 6 golpes La habilidad, amigos Mirá cómo corre, amigos Con Gigante Vení de aire Está recalvo Muy buena, amigos A ver 1 2 3 4 5 6 La habilidad, amigos Y la habilidad Muy zarpada Muy buena habilidad Muy buena A ver Al boss Bien Me encantó Ahora vamos a ver De talento cómo está Porque Vamos a ver si está bueno Bien 1 2 3 4 5 6 La habilidad Muy buena Bien Me encanta, amigos Muy buena Muy buena Bien A ver ¿Cómo está de talento? Si me interesa saber Cómo está de talento A ver En la parte de acá A ver De talento ¿Cómo salió? Si está todo ese más o demás A ver Bien Daire ¿Cómo está de talento? Ah, lo tiene todo 10 Amigos Increíble Todo 10 Brutal Amigos Gigi en el chat Increíble Muy bueno Bien Entonces Amigos Está bueno Porque después Cuando hacemos Si le llega a salir Dos De aire Más Lo puedo hacer Doble pasiva Bien Entonces Todo el mundo Suerte en el chat Vamos a tirarle Una buena pasiva Estamos hablando Algo mejor Que gigante A ver Bien A la una Como saben amigos Te pides Shards De la última isla A la una A las dos A las tres Vamos Me dijo que lo cambie Ella me dijo Que lo cambie Así que si me dijo Que lo cambie Lo cambio Cuando se sale Una pasiva buena Le mando un mensaje Y le digo Que eres esta O que eres otra ¿Si? Atentos amigos Estamos buscando Algo bueno ¿Si? Son 41 tiros Algo A ver Tiene el game pass Así que Algo Ojo Ojo el most Eh con most Era una locura Con most Era una locura Bien A ver Si no sale nada Amigos me muero Si no sale Ojo Solid gol Amigos Casi solid gol ¿Te imaginas Dairep Sólido ¿Te imaginas Dairep Con solid gol O con Goshi Dale amigo Dale Momento de tensión Momento de tensión Amigos No Tini amigos Y no me fijé Salió Tini Y no me fijé Amigos Como era de chiquito No Amigos Salió Tini Y no me fijé Como era de chiquito Crax No La remanqueé Tanque no quiere Ya me dijo Tanque no quiere Tanque no quiere Me dijo Bien Vamos Tanque lo mismo Que gigante Peor Peor que gigante Vamos Nada Vamos Amigos Quedan bastantes tiros Hay que confiar Se confía Amigos Se confía De que va a salir Algo bueno Ace estaría muy buena Amigos Ace estaría muy buena Chicos A ver Bien Strong 3 Vamos Vamos Blessing 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 Nada Nada Increíble Tiene el game pass No Si yo creo que si 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 Saldría acá abajo Amigos Si tienes el game pass Me tenés que dar una buena pasiva Si o si Crax Si tienes el game pass Tactical 3 Ahí Hechicero 3 Digamos que Tiraría Digamos Con hechicero 3 Tira lo que es la pasiva Cada 3 golpes Muy bueno Muy bueno Crax A ver Nada F Crax Vamos Tengo nervios Ya tengo nervios Amigos 29 tiros A ver 29 tiros Amigos Tengo muchos nervios Bien amigos Direp Dorado Que increíble Amigo Direp Dorado Amigos Shishin el chat Crax Direp Dorado Amigos Que grande Amigo A ver Le voy a mandar un mensaje A ver si quiere Si quiere quedarse Con este 2,9 Pega mucho más Que el gigante Yo A ver Muy bueno A ver A ver A ver Amigos Me dijo que la deje Amigos Me dijo que la deje La pasiva Así que Direp con solid goal Increíble Si Amigos Brutal Brutal A ver Importante Cuantos giros Se hizo Para que le toque El divino A mi No me toca A mi No me toca A mi No me toca El divino 304k Amigos 304k Y le tocó El divino Y a mi No me toca Amigos A mi No me toca El divino Increíble Muy bien Entonces Amigos Recuerden Direp Se consigue En la última Isla Amigos Se consigue En la última Isla Así que Estamos acá Full picado 1.28 Bien Tal cual Como Hayamos dicho Amigos El showcast Está muy bueno Ahora tiene Lo que es Solid goal Así que Va a pegar Una locura Bien Excelente Gigante Está muy bueno Pero bueno Solid goal Obviamente Es mucho mejor Hace más daño Y aparte Ahora Amigos Increíble Relax Muy bien Amigos Amigos Dale like Suscribite Compartidos Amigos Porque Esto que acabamos Hacer Es increíble Si alguno Tiene el otro Divino Que falta Me lo puedo decir Yo Bueno Mientras tanto Amigos Vamos a ver Si lo podemos Conseguir Porque No me toca Amigos El divino No me toca Así que A ver Bien Las tropas Que tal Están Las tropas De él Ah bueno Encima Bien Father Killer Bien 3-5 Tuqui Anash En el cuadro Que tiene A ver Tiene lo que es Ah bien Tiene un avi con doble gigante Bien eh Y ya estamos subiendo el nivel también Doble gigante Un avi Wow Que bueno Mío Como sería un doble gigante De avi Muy bueno 3-14 12 Muy bien Muy bien Y mira 3-14 Y este hace mucho más Mirá 3-13 Y hace 13 Locura Amigos Muy bueno No La idea de mí Está muy bueno Ahí estamos Lo estamos teniendo de ver Excelente Recuerda mío Que hacemos directo En YouTube Bien Venga Amigos Bueno Amigos Espero te haya gustado Lo que es el video Lo queremos mucho Y bueno Nos vemos en el siguiente video Más tarde Adiós guapos Los queremos